¡Hey, hey, hey! Saludos amigos. Aquí Bochef Santoro saludándolos, deseándoles una excelente tarde. Adivinen desde dónde. Desde el hermoso puerto de Veracruz. Estamos en uno de los sitios de interés que es donde más gente llega. Generalmente más concurrido los fines de semana o en la tarde de noche que es el malecón con los edificios icónicos. Aquí donde se avientan los morrillos por monedillas. Hay monedas de 10 y de 5, las sacan de balazo. Y este mirador, edificio también de marina. Y bueno, venimos a dar una vuelta breve. Va a ser un pequeño recorrido nada más. La transportación saliendo de la Ciudad de México. Son aproximadamente unas 6 horas y media, 7, dependiendo del tráfico. Saliendo de zona de altas montañas. Son aproximadamente entre Orizaba o Córdoba de 2 horas y media a 3 máximo. Dependiendo de la fluctuación de tráfico. No es muy caro. Y de la terminal de la ADO por acá, la verdad, si vienen en autobús. Yo soy muy mochilero, ya lo saben. Entonces realmente el autobús te cobra 9 pesos. Casi la mayoría te dejan aquí a espaldas de este edificio. En esta esquina, en la parte de atrás, ahí doblan casi la mayoría de carros que vienen de la terminal. Y ahí mismo te vuelven a dejar. Si vienes, si tienes que continuar un viaje y te quedan disponibles 3 horas. Puedes organizarte para hacer una parada. Comprar la continuidad de tu viaje de unas 3 horas. 10 minutos a lo mucho, 5 minutos se hizo el transporte de balazo. Llegas, te echas un café, das una vuelta y te puedes revivir a la terminal. Ahí mismo te deja. Entonces vamos a... Ya teníamos un ratito sin subir videos. Es más bien, este es un pequeño video corto. Vamos a mandarles un saludo. Agradecerles a la gente que se sigue sumando. Tuvimos ahí... Vamos a hacer un... Una retro de moto. Tuvimos un pequeño accidentillo en la muñeca. Anda ponchadita ahorita. Este... Yo afortunadamente pues no fue mucho el rollo lo que pasó. Pero sí les... Se los explicaré ya más a fondo. Motivo por los cuales no hemos podido subir videos estos meses. Dos mesesillos. Pero ya vamos a retomar la actividad. Y le vamos a echar ganas. Así que desde el puerto de Veracruz. Un beso y un abrazo. Saludos. Vamos a ver qué más. Bueno amigos, vamos a llegar a una de las esquinas Icona. Que es el famoso Café Parroquia. Y bueno aquí seguridad haciendo una brigada de vigilancia. Me comentan. Están aquí este... Pues vaya como parte de prevención. Y aquí la gente pues disfrutando la tarde. Está el mercado de artesanías. El famosísimo Café Parroquia. Que es un clásico. Es un clásico. Venir aquí ahorita nos vamos a chutar un cafecín. Eso va a ser de ley. Y bueno pues aquí atrás es donde pasa el mismo autobús que me trajo. Ahí mismo lo voy a agarrar. Y ahí me va a llevar para la terminal. Porque vamos por ahí cerquita. Entonces vamos a hacer una breve miradita aquí al mercado de artesanías. Y no olviden suscribirse, darle a la y compartir. Recuerden esto es solo breve. Después regresaremos más a fondo para ver más sitios de interés. Sobre todo la playa. No. No. Gracias por ver el video. Saludos desde el bello estado de Veracruz en el mero puerto. Suscríbanse a Bochef Santoro YouTube. Síganos en Instagram, TikTok y YouTube. Besos en el alma oscura. Bueno, como verán amigos, pues es las clásicas camisas. De Veracruz, ya veros, esto es típico, ¿no? Los Cristos con conchitas. Gracias, buenas tardes. Aprovecho. Oiga, que fue una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre este que dice Gran Café de la parroquia y aquel que dice la parroquia? Son los mismos dueños. Son los mismos dueños. Lo que pasa es que, bueno, esa es la matriz. Ajá. Es decir, que estaba ya frente a la catedral. Ah, esa que estaba frente a la catedral. Pero ya, este... Y de hecho, esta tiene más años establecida aquí porque fue la primera sucursal que... Esa fue la primera sucursal. Ah, ok. Y me entró la verdad porque pasé y veo dos. Digo, a lo mejor es este otro. Ah, son los mismos. Ok, gracias. Gracias, muy amable. Se pasaron por acá. Por todos lados, ¿verdad? Que sí, 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 sí. Gracias, jefa. Los barquillos. Bueno, casi la mayoría de estos recuerdos cuando... O sea, aquí en la zona de altas montañas, en Veracruz, es muy común hacer viajes al puerto. Y por lógicamente que siempre se lleva algo a la familia, pues hay de 20, 25 pesos, 35, 40. Las cosas no son tan elevadas. Depende de donde te metas. Lógicamente se les llama artesanías porque, bueno, ya se le quedó eso. Sabemos que de alguna manera, pues bueno, las artesanías ya no son artesanías. Algunas son extranjeras, no son hechizas. Pero bueno, la cuestión es que los alajaritos también son muy chidos, muy típicos. Sabemos que algunos materiales, pues bueno, no son artesanías como tal. Pero la cuestión es que los detalles se importan y pues una camisita, y pues lógicamente también te venden café, licor de café. Y todo lo que quieras encontrar de gorros, sombreros, este, para marinerito. Alajeros de conchitas, este, llaveros, pulseras, dijes, volantes de barco, figuras de barco. Y a precios, pues realmente accesibles, tazas, indudablemente no pueden faltar. Oh, súper amable la señora que nos atendió y pues muy buena explicación. Hay una plaza de artesanías en contrasquina que igual van a encontrar la misma opción, sombreros, cruces, este, artesanías con conchitas y una infinidad de ropa, camisas, vestimentas, trajes de baño. Que hay más opciones, claro que hay de mejor precio, claro que sí, que hay otros mercados, claro que sí. Pero pues eso es lo más en corto y la verdad no está tan caro. Aquí mismo lo están haciendo. De repente aquí mismo te bordan las... Te bordan las gorras también con tu nombre. Y pues lógicamente tienes que preguntar lo que son los precios. Así que no lo dudes, toma tu maleta, agarra viaje, moto, mochileando y vente al puerto de Veracruz. Y como todo amigos van a encontrar el tipo de opciones, también va a haber gente que te va a querer meter paquetes, tour, los taxistas igual, también hay unos que son bien manchados, entonces tienes que estar bien alerta, estar buzo, fijarte dónde tomas el transporte, dónde ves las cosas y que de alguna manera, también para que no te agarren de barco, este es otro mercadito, todas las nieves dicen güero güero, aunque son diferentes, dicen güero güera. Y bueno, pues sí es una buena opción chutarse una nievecilla. Gracias. Bueno, pues nos vamos a chitar una nievecilla. Todos son güero güeras, es decir, que si hay pirato o no, nunca lo vas a saber. Es que ya ni preguntes. Esta es una mafia de la nieve. Este, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué hay, jefa? Tenemos de guanábana, cacahuate, nanche, limón, nanche, mango, fresa, maracuyá, piña, tamarindo, chocolate, vainilla. ¿Mamey? ¿Tiene mamey? Sí, bueno. A ver. ¿Todo de mamey o la tiene comida? Mamey y nanche. Con todo gusto güero. Por favor. Ah, qué chido, se siente que te llegan güero. Pues ya saben, aquí, en la esquina del sabor, al ladito del malecón, están las nieves de güero. Güero güero es un clásico, jarocho. Chulada. Perfecto, gracias, gracias, hasta luego. Bueno, pues con su permisito, gente, nos vamos a visitar una clásica nieve y vamos a dar una pequeña caminadita desde el centro del puerto jarocho, solo Veracruz es bello, ya lo dijo el santo padre, así es de que persínense y vengas a pintar tierra santa. ¡Viajen, coño! Bueno, amigos, como verán, ya nos chutamos una deliciosa nieve de ahí del mercado de artesanías, recuerden, a la vuelta está el malecón y aquí caminamos, llegamos al famoso callejón Miranda, todo esto en época de carnaval o semana santa. ¡No! Mis hermanos, qué les cuento, es un verdadero deleite de gente, hace muchísimos años, nos permiten acampar aquí, en este, por Zaragoza, no sé si realmente se llama Plaza Zaragoza, la mente me falle, pero aquí se hace una verbena maníaca, ya saben, ¿no? Este, churro, chela, peda, de tocho morocho, tienes de acampar sin ningún problema, pero actualmente ya no, yo tiene años que no vengo al carnaval, realmente le perdí el gusto, pero la realidad es que se pone muy sabroso, famosísimo el Hotel Palacio, esta es la plaza en la Constitución, apenas en eventos culturales, o sea que aquí te queda para que te des una vueltecilla, también hay otros tipos de café, aparte del parroquia, restaurantes y, ¡guau! Una chulada. Este Hotel Imperial, hace muchos años, ahí vine con Fernando, un amigo de Guadalajara, que me manda un fuerte abrazo, ahí nos hospedamos, tiene un elevador antiguo, estaba en desuso, no sé si ya lo compusieron, que era de la época imperial, por eso se llama el Hotel Imperial, porque muchos de esos inmuebles que están en este hotel, son muy famosos por los años que tienen y por su valor ya de, en cuanto a calidad de anticuerda, vamos a echar una miradita breve, para que no sea tan largo el video amigos, para que lo disfruten, saludos, no olviden suscribirse a su amigo Bochef Santoro desde el puerto de Veracruz, eso también rifa, para que no piensen que solo el parroquia, de hecho allá nada más está el parroquia, aquí hay más vida, aquí hay música, gente que canta, puedes comer mariscos, hay de tocho un poco, ahí está una esplanadita, para que toquen músicos callejeros, y te chutes un buen café, ese es el Hotel Imperial, muy bonito por cierto, vamos a ver si podemos, echar una grabadita por dentro, algo brevemente, bueno y para no fallar, vamos a probar, algo típico, de la zona centro, de Veracruz, aquí cerca del malecón, como a 15 minutos, de la zona de playas, son los populares hot dogs, con todo, salchicha, cebolla asada, chorizo, queso Oaxaca, puede ser así, natural, o derretido, en la planchita, ya tú le puedes agregar, piña, grasitas, cebolla con habanero, rajas cortidas, champiñones, pepinillos, rajas, o sea que lo puedes armar, bien machín, o sea que si vienen aquí, por la zona centro de Veracruz, amigos, pueden chutarse, y pues aquí está, enfrente, un buen café, si gustan chutarse, un cafetín, y sigue, el clima, nos tocó, temporal, pero pues brisando, no hay lluvia, así constante, y pues bueno, más allá, hay más puestos de comida, tacos, de tocho morocho, pues vamos a probar estos hot dogs, saludos amigos, ruta 69, bueno amigos, así queda, y que nombre tiene este hot dog, navales de hocho, hocho, pero con todo esto, así a tu estilo, ¿no le has puesto, nombre? bueno, nomás lo pide así, preparado, pues yo lo voy a bautizar, deja ahorita, lo voy a pensar, y de hoy se le va a quedar ese nombre, está chido, gracias, gracias, ok, hot dog preparado, bueno, el estilo Veracruz, hot dog preparado, le vamos a poner un poquito de todo esto, ay papá, nublado como me gusta, señores, sin sol, sin sol, bueno amigos, estamos en una zona centro, yo le llamaba la plaza Lerdo de Tejada, pero no es como tal, es una zona también de comercio, y aquí hace muchos años, se armaba un camping, para la banda que venía en Semana Santa, o concretamente en las fechas del carnaval, está cerca también de lo que es la zona del malecón, del mercado de artesanías, está el palacio municipal también, y bueno, se armaba la horcheta bien chida, ya se imaginarán, tienda de campaña, chamacos, alcohol, churros, nada, pues la pura loquera, la pura fiesta, pero creo que ya no lo permiten, y aquí pues esta es una zonita muy típica, también muy a gusto, para consumir, para beber café, para echarse una chela, y también se pone hasta el gorro, este es un hotel que se llama El Imperial, hace muchos años, con un amigo Fernando, que le mando un fuerte abrazo, de la ciudad de Guadalajara, venimos de vacaciones, el que vino a conocer la zona de altas montañas, y nos llegamos a esperar en este hotel, es un hotel que se llama Imperial, por la época del Imperiato, tiene un elevador, que no se puede utilizar, pero de fierro, o sea, una chulada, ya, de pieza, de museo, y está muy a gusto, también es típico de esta zona, así es que si llegan a venir aquí, no dejen también de venir a consumir aquí, amigos de Ruta 69, amigos de Bochef Santoro, suscríbanse, den like, y no olviden suscribirse, vamos a ver si nos dejan este, grabar un poquitín, le echamos una, una miradilla, brevemente, ahí está el, elevador, disculpen, pero el teléfono este, no es el con el que grabo, vean que chulada de vitral, es una hermosura, y lógicamente, que esta es una pieza de museo, este elevador, todo de metal, y el trabajo de vidrio, de cristal, no, es una chulada, Veracruz, visita el puerto, no olviden suscribirse, desde el Hotel Imperial, Bochef Santoro, está hecho un mármol, todo está construido en mármol, este es el, el elevador que les comentaba, nosotros todos los que subimos por la escalera, porque no funcionaba, pero está muy bonito, Hotel Imperial Veracruz, nada más, que chulado de vitral, desde el siglo XVIII, bueno, hasta aquí vamos a grabar, porque ya nos están viendo feo, saludos amigos, Hotel Imperial Veracruz, bueno amigos, derrota 69, lo prometido, nos vamos a tener que echar un café, realmente, el lechero, a mí no me gusta, voy a pedir americano, a ver si puedo ver cuando sirvan uno, la realidad, la realidad, pues el chiste es que, tocas la cuchara del vaso, y se acerca al mesero, y te sirve, el chorro de leche, en tu, vaso de cristal, no sé si sentarme afuera, o sentarme adentro, realmente, pues lo, lo veremos, no olviden suscribirse, darle like, vamos a ver qué tal nos va, oye, aquí miren, tiene su brief, y su reunión de turno, el famoso utensilio, la jarrita, para chutar el, el café, pues es el famosísimo, café parroquial, amigos, de ruta 69, desde el puerto de Veracruz, su amigo Bochef Santoro, nos vamos a chutar un café, y aquí vamos a cerrar el video, es breve nada más, es un pequeño recorrido, si vienen a Veracruz, es indispensable, que se chuten, un café sin, nada más, qué chula, equipo, cerramos sentados, en una mesa, con un buen café, unas máquinas antiguas, San Remo, muy buen equipo, la simoneli chulada, corte y seguimos amigos, no olvides suscribirte, Bochef Santoro YouTube, ok listo, es un cafecito tradicional, por el buen Juan Carlos, un lechero, chiquitín, porque yo soy de americano, pero, cuando es el término del video, se cortó el otro, este teléfono me está dando fallitas, desde que ya saben, hagan la cooperacha, para que su amigo, Bochef Santoro YouTube, tenga un nuevo equipo, porque ya no dio la memoria, y aquí desde el Puerto Veracruz, vamos a echarnos algo típico, lo que es la canilla, me explicaba el mesero, eso no se grabó, es típico de aquí, una canilla, que es un pan blanco de agua, y que se remoja aquí, con el lecherillo, y pues nos los vamos a chutar, mis amigos, déjenme probarlo, muy bueno, no olviden visitar el Puerto Veracruz, un breve recorrido, realmente el video es para saludarlos, agradecerles, los que se han ido suscribiendo, y que la neta, pues, lo sigan haciendo, y, un saludo, desde el Café Parroquiano. Si vienes a Veracruz, no puedes dejar de visitar Café Parroquia, café, tazas, recuerdos, souvenirs, bombones, galletas de chocolate, y un delicioso lechero, todo esto en el Puerto Veracruz, visita las altas montañas, coño, no te vayas al DF, ahí está feo, y contaminan, oye, el sonido del café. Bueno amigos, desde aquí cerramos, el videito, la verdad está bueno, yo no soy muy afecto, al lácteo, a la leche, pero, si vienes a Veracruz, vienes al Puerto, tienes que venir al parroquio, si ves un café parroquia, en zona de altas montañas, pues tienes que pedir tu canilla, chopetearla, así, y, mmm, mmm, muy bueno, pues muchas gracias amigos, aquí terminamos el video, esto es lo básico del malecón, lo básico de la zona centro, hay más, hay mercado, está el mercado de mariscos, este, un chingo de comida de mariscos, en la rosa, la tumbada, langostinos, camarones, caldo de pescado, buf, chilpachole de jaiva, con mucho empazote, típico de acá, muy amables meseros, te explica muy bien, el interior está hermoso, ya vieron las máquinas, es un café con muchísima tradición, y es indispensable, cuando vengas al Puerto, venir, saludos amigos, seguiremos, que mejoremos ya, del trancazo que nos dimos, y ya en el siguiente video, les explicaré un poquito, qué es lo que sucedió con la muñeca, cuáles son las precauciones, que hay que tener, aunque tú las tengas, los accidentes pueden ocurrir, pero eso, esto era para otra ocasión, un beso en el alma, no olvides suscribirse, es mi amigo Bochef Santoro, desde el Puerto de Veracruz, nos vemos, chutamos canilla.